Felicidades a todos ustedes y el día de mañana a través de Francisco, Juan Francisco Salazar, que es nuestro enlace con el instituto, él es el director de comunicación, a ver si tenemos oportunidad de platicar con algunos de ellos. Y si nos permiten también que los reporteros platiquen con ustedes para saber también en qué forma les podemos apoyar. Vamos a nuestro corte de la hora y volveremos con más información y noticias. En H.E.B. te ofrecemos 7 días de precios bajos de frescura y calidad. Cilantro, acelga o espinaca, 5.95 la pieza. Plátano, 14.95 el kilo. Lechuga romana, 10.95 la pieza. Y jícama, 12.95 el kilo. Vigencia el 29 de junio. En tienda o en línea, H.E.B. contigo todos los días. Super colchones y aprovecha todos nuestros descuentos y promociones. 6 meses sin intereses y 12 con Siri van a ver. ¡Córrale! Nuestros colchones están volando. Aprovecha, llega primero al mes colchonadero. Es un hecho, terminamos Torre Luz. Aprovecha departamentos con excelentes vistas y amenidades que tenemos para ti desde un millón ochocientos mil pesos en la mejor ubicación. Estamos en Ruiz Cortines entre Gonzalitos y Simón Bolívar. Ven a conocer nuestro DEPA Muestra y estrena el tuyo de inmediato. Torre Luz, una decisión brillante, un desarrollo de Pecari. El coronavirus mata. Para evitar el contagio hay que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y protegernos con productos de alta calidad. La contaminación del COVID-19 ocurre por boca, nariz y ojos. Por eso los profesionales de la salud que tienen contacto directo con pacientes graves utilizan la máscara hospitalar. Y para una protección más completa, lo utilizan con el respirador NV95 que es lavable y reutilizable. Llama en este momento al ochocientos veintitrés cero mil o pide por la página hospitalar punto MX. Atención, en la compra de dos máscaras hospitalar y dos respiradores NV95, recibirás de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos respiradores NV95. Y por si fuera poco, llama en este momento y te vamos a regalar cuatro escudos faciales. Son doce piezas en total a un precio increíble. Llama ya al ochocientos veintitrés cero mil o entra a la página hospitalar punto MX. El tiempo en casa es para pasarla bien con tus seres queridos, para hacer todo eso que tenías pendiente. FAMSA te brinda facilidades para tramitar tu tarjeta en créditofamsa.com y adquirir tus productos en famsa.com o vía telefónica. Además, te damos un diez por ciento de descuento. Hazlo seguro desde casa con FAMSA. La iniciativa. Amigos, recuerden que estamos a tan solo un mes de que regrese nuestro fútbol mexicano. Los detalles, renovaciones, contrataciones, quiénes se van y demás. Lo veremos hoy en punto de las nueve treinta de la noche en MD, en los deportes, en el C. Nuestras compras las hacemos por CB Shopping. No hay más. Bueno, CB Shopping es el único centro comercial por televisión que está abierto a las veinticuatro horas. Ahí vas a encontrar moda, ahí pueden encontrar hasta los muebles. Disfrutarás de la mejor programación de CB Shopping en el canal doce punto tres de Multimedios. ¡Impresionante! Invertir en Banco FAMSA es invertir inteligente. Porque aquí siempre ganas más. Con el ocho por ciento de rendimiento durante todo el plazo de tres meses. En ningún otro banco encuentras esta ganancia. Agenda tu videollamada o visita tu sucursal más cercana. Banco FAMSA. Revisa términos, comisiones y condiciones en Bafamsa.com Juega desde tu casa. Disfruta en línea la experiencia de juegos de casino. Obtén el cien por ciento en bono en tu primer depósito. Entra ya. Ganabet.mx ¿Quieres datos ilimitados en tu celular? Si eres cliente de Easy, tenemos datos, llamadas y SMS ilimitados. Sí, escuchaste bien. Datos ilimitados. Para que puedas disfrutar del contenido que más te gusta. Una red confiable con la mayor cobertura. Todo por doscientos cincuenta pesos al mes. Esto no es una promoción. Esto es el nuevo Easy Móvil. En este culo regalado, queremos ponerle color a la vida. Por eso, en Soriana, para lucir como te gusta, todos los cosméticos están al dos por uno. Sí, todos los cosméticos están al dos por uno. Este julio y siempre... En Soriana... Somos familia con México. Es tiempo de seguir, pero no podemos descuidarnos. En Plomería García, continuamos con las medidas necesarias para la seguridad de nuestros clientes y empleados. Tenemos precios inigualables. Piso tipo tablón dieciocho por cincuenta y cinco, desde ciento cincuenta y cuatro pesos. Piso cuarenta y cuatro por cuarenta y cuatro, desde ciento nueve pesos. Piso cuarenta y cuatro por cuarenta y cuatro, desde ciento doce pesos. Piso cincuenta y cinco por cincuenta y cinco, desde ciento cuarenta y nueve pesos. Y porcelanato brillante, sesenta por sesenta, desde ciento noventa y nueve pesos. Aquí en Canal Seis. En Plomería García, seguimos con las medidas necesarias para la seguridad de nuestros clientes y empleados. Aprovecha, tenemos cocinas con el diez por ciento de descuento e instalación gratis. Quince por ciento de descuento en climas. Diez por ciento de descuento en muebles para baño de marca selecta. Veinte por ciento de descuento en pintura dual. Y el sexto bulto de adhesivo gratis. Madre Editorial presenta, Ave Negra. Una historia de Elena Sada, sobreviviente del reino de Marcial Maciel. El fundador de la congregación más polémica de la religión católica. Una vibrante descripción de lo que se vive ahí adentro. Crímenes, mentiras, violencia y fanatismo. El testimonio de viva voz que desenmascara el lado más oscuro de Regnum Christi. Ya a la venta. A ver, papá. ¿Verdad que si no hago lo que me toca, me regañas? Entonces, ¿por qué no haces lo que te toca cuando sales de casa? El virus no se ha ido ni se irá pronto. No pongas pretextos. Cuídanos. Como buen papá y buen ciudadano. ¿Te urge un cambio en tu imagen? De Gales te da servicio en sus sucursales. Y lleva el salón a domicilio con las medidas de higiene. Manejamos las mejores marcas. Querastas, L'Oreal, Paul Mitchell y Salern. Baja nuestra aplicación. Agenda De Gales. O contáctanos en nuestras redes sociales. Cambia de look con De Gales. Tienda Electra va a tener abierto... 365 días del año. No paramos para que tu familia viva mejor. Seguimos ayudando a cientos de familias con Crédito Electra. Tu familia nos da la fuerza... Para seguir adelante. Queremos ayudarte a crear momentos felices. Buenaselo desde casa por Electra.com. Seguimos al pie del cañón y llevamos los productos a la puerta de tu casa. Donde quiera que estés, estaremos... Siempre abiertos... Siempre contigo. Este julio regalado, compren Soriana con tu tarjeta de crédito Falabella... ...y obtén 10% en dinero electrónico. Falabella, Soriana, lo que quiero vivir. Las inundaciones y encharcamiento... El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León... ...garantiza la legalidad y transparencia de las elecciones de ayuntamientos... ...diputados locales y gobernador... ...protegiendo la expresión de la ciudadanía... ...trabaja permanentemente para que nuestras elecciones sean auténticas y confiables... ...haciéndolo de forma transparente, imparcial, independiente y con perspectiva de género. Tribunal Electoral del Estado defiende nuestra democracia. Invadir tu intimidad es una forma de violencia. La violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa. Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. En el 911 te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral. Recuerda, no estás sola, estamos para apoyarte. Gobierno de México. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte... ...y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de perder la paciencia. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, estamos para apoyarte. Llama al 911. Gobierno de México. La CNDH llega a 30.